A ver, no os engañéis. Son las 7 y 30 de la mañana. Entro a las 8. Como podéis ver, aún es de noche. Hay poca gente en la calle. No han recogido las hojas que cayeron la noche anterior. No hay nadie. Porque la gente suele venir en coche a trabajar. Pero no tengo coche, entonces tengo que venir en tren. Y aún así la gente que viene en tren, coge un taxi de la parada del tren hasta la universidad. Pero realmente a mí me gusta hacer piernas. Y no me molesta ni el frío ni la soledad. Sí me da un poco de miedo. Pero en los barrios alejados de Barcelona hay menos delincuencia. La delincuencia suele estar en el centro. Y también los ladrones, los yadras, los mangantes, suelen robar como de 2 de la madrugada a 4 o 5 de la madrugada. Ya a las 5 o 6 de la madrugada de la mañana ya se van a dormir. Duermen todo el día y el otro día lo mismo. Pero nunca se sabe. Hay que estar al oro. Es que también tomo un atajo. Podría venir por calles más iluminadas. Pero al tomar este atajo me expongo a pasar por este parque. Que es muy solitario. Pero no. Yo sé correr. Y corro muy rápido. Bueno. He llegado.